la segunda diputación, a la diputación segundo distrito, aquí en el estado de Querétaro. Como siempre te saludo con muchísimo gusto a mi querido arquitecto, a mi querido Ricardo Astudillo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Laurel? Muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, gracias. Estamos en crisis o no hay crisis hídrica o crisis del agua, mi querido Ricardo Astudillo, porque de repente pareciera que es algo pasajero, algo que se va a resolver incluso con alguna política pública y me parece que el tema es mucho más de fondo. ¿Qué hay que decir sobre esta problemática, mi querido Ricardo? Bueno, mira, tenemos una sequía a nivel nacional, esa es una realidad, y por ende, pues en el estado de Querétaro. Nosotros hemos planteado un proyecto y una propuesta muy clara, que es la creación del Banco del Agua a nivel nacional. Ha sido una propuesta que hemos presentado, planteado, no solamente aquí, sino ya a nivel federal, y consiste, Aurelio, precisamente en tener lo primero, como dice su nombre, Banco del Agua, dinero, recursos económicos, para poder actuar. ¿En qué situaciones son las que tenemos que actuar para sobrepasar esta situación? Lo primero, tener recursos para tener plantas de tratamiento y reutilizar el agua que no la reutilizamos. Es decir, aplicar realmente una política de economía circular. Hablamos de aprovechar dos o tres veces los productos plásticos, vidrios, cartón, etc., pero no del vital líquido. Entonces, el primer tema es poder reutilizar el agua con recursos económicos. El segundo, apostar a tener una infraestructura hidráulica que esté y que corresponda al nivel de población de crecimiento que tenemos hoy. ¿A qué me refiero? A que los drenes sanitarios, instalaciones de tubería, que son las que transportan el agua potable, los drenes de rodamiento, los drenes de trazado de agua, todo podamos tener una inversión específica para poder tener la capacidad de no pérdidas de agua, de fugas. Hay colonias muy antiguas, centros históricos en las cabeceras, en donde hay una gran pérdida de agua y que difícilmente podemos recuperarla si no actualizamos el tema de las instalaciones. Cerca de seis millones de personas en el país no cuentan con tubería adecuada para poder ser dotadas de agua potable y más de 20 millones no tienen acceso al vital líquido. Entonces, es un problema que tenemos que plantear desde la federación, como yo lo estoy planteando, desde la Cámara de Diputados, si con el apoyo de la gente puedo ser el representante del distrito segundo para plantearlo allá. Y el tercer punto más importante para el tema del medio ambiente, recuperar las aguas superficiales, Aurelio, que tenemos en el Estado y en el país, como son las presas, los bordos, los ríos, los lagos, las cuencas, las microcuencas. ¿Para qué? Primero, para poder recargar los mantos acuíferos. Segundo, para poder aprovechar todas estas aguas superficiales en una reutilización y que podamos poder tener también contención de aguas para las inundaciones. Por ejemplo, San Juan del Río llueve y se inunda completamente. Por ejemplo, partes de Querétaro. Tenemos que regresar a esos proyectos de bordería. Tenemos que apostar al recurso económico para rescatar las presas que tienen muchas fallas, las cortinas, los bombeos, rebombeos. Tenemos que invertir dinero. De eso se trata la propuesta que hemos planteado y que todos los candidatos del Partido Verde están planteando en el ámbito legislativo para poder crear el primer Banco del Agua a nivel nacional, Aurelio. Banco Nacional del Agua, que le has llamado y que además va de la mano, como tú ya refieres, con esta infraestructura, recursos, estrategias. Por ejemplo, porque también he escuchado que lo has señalado y me interesa mucho que nos puedas explicar un poquito, la creación de esta policía ambiental, que me parece va junto de la mano, darle un poquito de dientes para que quienes cometan algún delito, se consideren incluso delitos graves, quienes atenten contra el medio ambiente, puedan ser sancionados específicamente, mi querido Ricardo Acerillo. Así es. Mira, la propuesta de la creación de la policía ambiental también es a nivel nacional y tendría que ir a las tres competencias de los tres niveles de gobierno. Es decir, que existan cuerpos de la policía municipal, estatal y federal capacitados con conocimientos en materia ambiental, con equipamiento, con recursos que tengan la infraestructura para poder actuar de forma inmediata. Primero que tengan el conocimiento que es una falta administrativa y que es un delito ambiental. Para que de ahí podamos partir a todos los delitos que se están generando a nivel nacional. Que esta policía pueda actuar en flagrancia, que esta policía pueda detener, que esta policía pueda remitir ya con la autoridad correspondiente para que puedan ser sancionadas las personas. Pero si no tenemos este cuerpo de elementos que tengan el conocimiento, y esa es la propuesta, que con lo que hoy tenemos, porque ya están las policías establecidas, estamos de acuerdo, en todos los municipios, en el estado, a nivel federal, y que sean capacitadas con las propias instituciones que tenemos. Es decir, con Profepa, Semarnat es la encargada de conocer cuáles son los permisos que se otorgan, las concesiones que se otorgan a los recursos maderables que son aprovechados en algunos bosques. Pero de ahí se siguen todo lo que es el tema de la delincuencia, para poder tener polígonos más amplios de los que están establecidos con permisos. Que esa información la conozca esta policía ambiental. Y, por último, el tema de los delitos que comentas, lo que estamos buscando es que todos los delitos en materia ambiental sean considerados como graves. Porque tenemos delitos que no son graves, y también tenemos el tema de que los delitos ambientales establecidos en los códigos penales son los únicos que, con reincidencia, no alcanzan las penas dobles como los demás delitos. Entonces, ¿eso qué sucede? Que siguen cometiendo las instituciones, las empresas, los particulares, cualquier persona que pueda cometer un delito, sabe que no va a ser etiquetado como reincidente, ¿no? Sí, sancionado en algún momento también, y que con ello se genera una impunidad ambiental que debemos evitar y que debemos cuidar. ¿Cómo lograr? Y finalmente te pregunto, mi querido Ricardo Astudillo, mi querido presidente del Partido Verde Ecologista de México, este equilibrio en este desarrollo, pensando en una ciudad mejor planificada, donde podamos aprovechar de mejor manera los recursos naturales que todavía nos quedan, o que por ahí podemos tener, mi querido Ricardo. Sí, sin duda, yo creo que tenemos que primero irnos al tema de considerar, como bien dices, las sanciones, todo lo que tiene que ver con el desmonte, la destrucción forestal de las plantas, transporte, comercio ilegal de las maderas, peleas de perros, casi ilegal, de venta de plantas, animales en las calles, en los mercados, daño a los lagos, ríos, descargas de aguas residuales, de líquidos, de químicos, todavía tenemos muchísimos, muchísimos delitos, acciones, que hoy no están debidamente ni juzgadas ni sancionadas. Entonces, aquí tenemos que meternos de lleno con el tema de ministerios públicos, en coordinación con la Procuraduría Federal del Profesional Medio Ambiente y, por supuesto, las fiscalías, para que lo que estamos buscando es que exista gente capacitada en el tema ambiental para que puedan tomar decisiones de inmediato y con esto, obviamente, pues podamos ir también quitando a las personas que se le han pasado cometiendo estos delitos. El que contamina, que pague. Ahora, tengo que preguntar, porque el Tren Maya, una obra significativa, importante, que ha impulsado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no estará incurriendo, no habría incurrido en alguno de estos que tú consideras incluso delitos graves que había que tipificar? Mira, todos los permisos, todas las obras tienen que tener los listos buenos, los permisos y las acreditaciones de las dependencias federales. Cuando se tiene que llevar a cabo una acción, se tiene que también resarcir cualquier tipo de daño. En el tema específico que mencionas, el proyecto de tener un poco más de un millón cuatrocientas mil hectáreas a nivel nacional en el tema de compensar cualquier tipo de acción que haya sido en contra de un recurso natural, me parece que es algo que nunca habíamos visto en el país. Y no me refiero solamente al sureste, me refiero a todas las partes del país en el cual se están llevando acciones en las que puedan de alguna forma estar compensando cualquier tipo de acción que se genere. Y precisamente ahí está el ejemplo. Si vas a tener una acción que pueda afectar cualquier parte o cualquier recurso natural, pues se tiene que compensar. Eso es lo que estamos buscando, que no nada más contamines, que no nada más cometas un delito y que no haya ni sanción, ni haya cómo resarcir el daño ambiental. De eso se trata nuestra agenda ambiental, que hoy presentaremos en la FECAPEC ante todos los ambientalistas, Aurelio, a las 10.45 en punto de la mañana. Ahí estaremos al pendiente como siempre y atentos como siempre. Muchas gracias, mi querido Ricardo Astudillo. Te mando un abrazo, saludos. Que tengas buen día y seguimos al habla si no tienes inconveniente, mi querido diputado. Claro que sí, Aurelio. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, igualmente, entonces van por parte del Partido de Acción Nacional. Entiendo candidatos, candidatas a esta convocatoria que hacen los ambientalistas en la FECAPEC y también, como ya lo ha dicho Ricardo Astudillo Suárez, presidente del Partido Verde Ecologista de México, candidato al segundo distrito federal electoral, también por esa fuerza política, bueno, pues presentar su agenda ambiental ante los especialistas que tendrán mucho, mucho, sin duda alguna, de qué hablar. Son las ocho con diecisiete de la mañana, ocho, diecisiete, alguna pausa, su opinión siempre, la más importante, volvemos enseguida con más. Porque siempre estamos cerca de ti. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando.